Es un asunto poco atípico, ya el día es raro, lunes, a la siesta y en la cancha que por ahí nadie imaginaba porque hasta se había mencionado la cancha de Bellavista, pero se va Atlético. Sí, sí, raro, feo jugar un lunes, feo. Pero bueno, nada, es lo que siguió Marcelo y nada, nos tenemos que acostumbrar, nosotros tenemos que ir a cualquier lado a ganar, esto es a Martín y hay que ganar con gente, sin gente, como sea. Y creo que yo, siendo jugador de San Jorge, me hubiese gustado también jugar con chas llenas, pero bueno, ellos decidieron eso, creen que es lo más conveniente para el club, y bueno, está bien, nosotros nos adaptaremos a lo que ellos decían. Lo bueno, sí, Facunto, para los sabidosos como vos, el campo de juego Atlético está fantástico, ¿no? Digo, en ese sentido no va a haber excusas. No, no, no hay excusas, yo tuve la posibilidad de, bueno, el campeonato pasado a jugar de local ahí, así que la cancha está bárbara, así que en ese sentido no hay excusas, no puede picar más nada. No, 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 no. No, 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 no.